Pasajera, calma, solo ha de sugerir Como un cielo arde rojo antes de partir Te encontré, no estás, mas tu forma definí Decorando el suelo, ni el sonido ver si El color se escapa con las nubes torna gris Y tu sangre fría, destiñendo la nariz Se cura el alma, ya no quiero más de aquí No, 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 no No, 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 no Solo un llanto sano Nada más cordialidad Si así tú decides Por hacer, no queda más Y mis brazos me van Intentando sostener Lo que fue tu casa Lo que queda por fin Convejo Cuentando No, 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 no No, no, no No, no, no No Gracias por ver el video.